Esto va a ser el debate. Bueno, está en línea Mariano Gorodich. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Hay que ver cómo reaccionan hoy los mercados ante esto, ¿no? Ante Cristina Víctima. Vamos para atrás, me parece, ¿no? Porque además esto del feriado, que es un disparate total y absoluto, le quita más seriedad a todo, definitivamente, ¿no? La pregunta es si se hubieran hecho lo mismo a, no sé, a Gabriela Michetti en su momento, que era la vicepresidenta de Macri, ¿qué hubiera pasado? No, lo hubieran salido a celebrar, no tengo duda de eso. ¿Hubiera sido feriado también? No creo. Bueno, vos fijate, acá en Mar del Plata... O que hubieran dicho los peronistas, ¿no? Si hubieran declarado feriado. Acá en Mar del Plata atentaron contra Macri. Atentaron de manera violenta, con una pedrada importante, lo podría... ¿Y cuál fue la reacción este del peronismo anterior? Ninguna, sería... ¿Eso feriado? ¿Hubo feriado? La fiscal interviniente no quiso investigar porque dijo que era una expresión del fastidio popular. Y está escrito en una expresión... Ah, contra Macri, fastidio popular y contra Cristina, no, ok. Así es, así funcionan. Bien, vos publicaste un artículo... Como siempre, tus artículos son muy interesantes, muy creativos. Sobre el tema de la cantidad de dólares que están cruzando el charco nuevamente. Uruguay históricamente fue un refugio del dinero que se sacaba de Argentina. Lo curioso es que ahora, frente a todo esto, parece que la plata ya no se fuga, sino simplemente, digamos, se toman otras opciones, ¿no? Sí, igual... A ver, Uruguay tiene intercambio de información con la Argentina, la mayoría de los bancos de Uruguay aceptan por transferencia únicamente. O sea, esto es plata declarada, ¿no? Entonces, en realidad es plata declarada, que paga impuestos, que pagó impuestos, que paga impuestos, que pagará impuestos, y que dice, yo no me siento seguro en la Argentina ante un gobierno como este. Sí, sí, por supuesto, bueno. Pero, sí, pero Cristina muchas veces habla de que los argentinos fugan los dólares, ¿no? Sí, sí. Y en realidad es, nada, el dólar quiere estar allá, pues no se siente cómodo acá, ¿no? Bueno, además hay un tema, en líneas generales, los que hablan de economía en público son muy cuidadosos, nadie quiere ser responsable de una corrida, pero el dato es que el gobierno estaría usando parte del encaje de los bancos para ir paliando la falta de dólares en el tema de importaciones, básicamente. No, 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 ese es un dato erróneo, ¿eh? A ver, yo soy muy crítico con este gobierno, pero es información, ¿no? Sí, sí. Usando el swap con China, ¿sí? El intercambio este que tiene con China, que le cuesta usarlo, ¿no? Le cuesta con un 5% este anual usarlo. Y tiene mucho para usar ahí. Después tiene el oro para vender también, ¿no? Entonces está lejos hoy, por suerte, de llegar a usar los encajes de los depósitos en los bancos. De todas formas, caen, vienen cayendo los depósitos en los bancos. Y principalmente porque, a ver, con una inflación en Estados Unidos de casi el 10% anual, si vos dejás la plata en el banco, si esto sigue así por los próximos 5 años, vas a perder la mitad de tu poder adquisitivo en dólares, ¿no? Sí, sí. Y aparte, hoy la inversión más segura del mundo, que es un bono en el tesoro de Estados Unidos, rinde más de un 3%. Al menos ponela ahí, ¿no? Claro. Antes que dejarla acá. Ahora, el grave error es llevarlo a Uruguay. Porque Uruguay es lo más costoso que hay en cuanto a comisiones y todo. Digo, mucho más barato que Uruguay es Estados Unidos. El novato suele ir a Uruguay. Cuando ve los costos que tiene, va a Estados Unidos. Claro. Bueno, en líneas generales, yo voy a repetir ante vos una cosa que sostengo hace mucho tiempo. Tener plata no es para cualquiera. Es todo un tema tener plata. Y más, tener mucha plata es un problema muchas veces. Claro. Y aparte por lo que te hacen pagar todo acá, ¿no? O sea, vos pensás que ya te sacuden con el 35% de ganancias, ¿no? Bienes personales que aumentan cada vez más. Igualmente, al que más le sacan es al pobre, porque vos, al que menos tiene, en proporción, ¿no? Porque, ahora, el IVA lo paga igual el pobre que el rico. Cuando va al supermercado, la mitad casi del changuito son impuestos. Lo mismo para el pobre que para el rico. Ahora, este gobierno, ¿no? Un gobierno nacan pop, digamos, le da más al rico que al pobre. Mirá la paradoja que pasa hoy. Si un rico se quiere ir a ver a Messi al Mundial, puede tener dólares a 188 pesos para viajar a Qatar en primera clase e ir a hoteles de 5 estrellas. ¿Por qué? Porque el dólar tarjeta o el dólar turismo no tiene límite. Y si bien salen 252 pesos el rico, paga ganancias y bienes personales. Entonces, después, deduce el 45% de retención de AFIP. Entonces, le queda un dólar de 188 pesos para veranear en el exterior. Digo a ver a Messi al Mundial, pero se está sacando ya, no solo vacaciones de verano, sino vacaciones de invierno en Europa, en primera clase o tele 5 estrellas. Para ese tenés dólares. Ahora, para producir, para dárselos a la producción, para ahí no hay dólares. O sea, ¿por qué no pones un cupo en el dólar tarjeta, por lo menos? Sí, digamos, lo que ocurre es que ahí hay un conjunto de cosas, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de las cadenas de electrodomésticos funcionan con su propio financiamiento a través de fideicomisos en líneas generales, ¿no? En realidad actúan como financieras, digamos. El objetivo aparentemente principal es la venta de electrodomésticos, pero en rigor hay un negocio financiero importante. Exactamente, bueno, como en el supermercado. Claro. Bueno, pero la pregunta... Y los 90 pesos les pagas enseguida y ellos pagan a 180 días. Bueno, la pregunta es ¿por qué no habilitan un fideicomiso en dólares para pagar viajes al exterior y que el que esté en el negocio se arregle con eso y salga el estado del medio en un tema que es de los privados? Realmente es absurdo. Hay una discusión ahora, recién ahora, en el Banco Central, de qué hacer con esto. Sí, subir aún más el precio o si poner un tope con vistas al que noviembre es el mundial. Lo que pasa es que cualquiera de las dos opciones es más cepo al dólar. Y vos cada vez que pones un mayor cepo al dólar, te sube el blue, te sube el dólar bolsa, te sube todo. Entonces hoy, que está como un veranito, cambiario veranito, es decir, mejor hoy no toquemos nada que estamos bien. No sabemos mañana lo que puede pasar, igual lo que va a pasar mañana, más precisamente en 12 días, cuando el INDEC dé a conocer la inflación de julio de un 7%, es que el Banco Central va a subir nuevamente fuerte la tasa de interés de los plazos fijos, unos 500 puntos. Por lo tanto, se van a encarecer más los créditos. Entonces, de vuelta, ¿a quién le conviene esto? Al rico, al acomodado que puede poner plata en plazo fijo. ¿A quién lo mata esto? Al que pague el mínimo de la tarjeta, pues no llega. Porque ahí el costo financiero pasa a ser más del 120% anual hoy, antes de esta próxima suba de tasas. El que tiene que sacar un préstamo personal, porque hoy te cuesta tres veces más. Por año. La tasa pasó el 200% anual de un banco, ¿eh? No de una financiera de un banco, de primera línea. Se te va a encarecer de la hora 12, también, ¿no? Sí, sí, bueno, la hora 12 ya lo pactaron, calladito la boca ya lo pactaron, le pegaron un manijazo a eso tremendo. Por otro lado, bueno, qué sé yo, esto está tan disquiciado. Bueno, como siempre, te mando un abrazo y te agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Un placer. Viejo. Bueno, Mariano Borodilla, hablamos de estas cosas. Este... ... ...